Bienvenido a Súperate con Psicología. Hoy queremos enseñarte a controlar tus emociones, para que no te dejes levar por ellas, así no perder oportunidades en la vida y poder encontrar tu bienestar emocional. Entonces, comencemos. Para enseñarte a controlar tus emociones, hoy escogimos la teoría de Goldman, como lo prometimos en el video pasado de inteligencia emocional. Si aún no lo viste, te dejamos el link en la descripción. Nuestro primer paso será tomar conciencia de nuestros estados internos. Esto implica prestar atención a nuestra emoción. Por ejemplo, si estoy enojado, ¿por qué quiero prestar atención a mi enojo? La mayoría de las personas creemos que prestar atención puede incrementar dicha emoción. En este caso, prestar atención a mi enojo creo que hará que me enoje más. Sin embargo, el psicólogo Meyer considera que reconocer una emoción desagradable es sentir el deseo de superarlo, porque al tomar conciencia de nosotros mismos y de nuestras emociones le haga ser más poderoso que el sentimiento intenso por el que estamos atravesando. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Intenta ponerte en un papel neutro. Sabemos que es muy difícil, pero imagina que estás viendo una película. Estás sentado viendo el problema que te enfureció. Trata de no juzgar y analizar la película. Analiza todos los personajes y qué pensamientos refuerzan esa emoción. Tras hacer esto, podemos pasar al siguiente paso, el cual está muy ligado y consiste en manejar nuestras emociones. Esto no implica evitar a toda costa sentir una emoción. Si bien cuando estamos aprendiendo a manejar nuestras emociones, evitar es una técnica hasta que aprendamos a dominarlas. Claro está que no podemos vivir toda nuestra vida evitando, porque luego repercutirá de alguna manera en nuestro bienestar. Hay que entender que cada emoción tiene una función y son necesarias en nuestra vida. Es importante entender que fisiológicamente no podemos controlar la activación de una emoción en nuestro cuerpo, pero sí podemos decir cuánto tiempo durará esa emoción. Para manejar nuestras emociones, podemos recurrir a varias técnicas. Una de las más fáciles es distraernos. Por ejemplo, si estoy enojado porque me peleé con mi pareja, puedo buscar una actividad placentera como caminar, correr, hacer deporte o escuchar música. El psicólogo Silman menciona que distraerse es un recurso poderoso para alterar el humor, porque resulta difícil permanecer en un estado de enojo cuando hacemos algo agradable, algo que realmente nos gusta. Y así, posteriormente, podemos retomar nuestro problema. Verás que las cosas son diferentes porque tu organismo ya está más calmado. Cuando atravesamos por una situación grave, como un divorcio o enfermedad, nuestros pensamientos no dejan de aparecer e interfieren en nuestra vida diaria. No podemos concentrarnos en nuestros estudios o en el trabajo, entorpeciendo nuestra capacidad para pensar y planificar. Goleman menciona que como tercer punto o pilar para no dejarnos levar por nuestras emociones y pensamientos, lo mejor va a ser dejar de alimentarlas, dejar de que sean el foco de atención de nuestras vidas. Para ello, el poder motivarnos en alguna tarea específica, el concentrarnos tanto en algo placentero, hará que simplemente podamos fluir con ella. Permitirá estar presente en lo que estamos haciendo, de manera que nuestros problemas dejarán de ser el centro de atención de nuestras vidas. Así como tenemos tiempo para dormir, comer, también debemos tener un tiempo para pensar en nuestros problemas, pero no debe ser las 24 horas del día. Recuerda el ejemplo que te dimos antes, el pensar que estás sentado viendo tu problema como si fuera una película. Dentro de la película hay más actores. Tú no eres el único, ¿verdad? Los problemas siempre conllevan más gente y también debemos aprender a ser empáticos. Así como te pedimos al inicio que tomes conciencia de tus emociones, también debemos tomar conciencia de las emociones de los demás. Si algo te duele a ti, tal vez es probable que también le duela a la otra persona. Muchas veces los problemas suelen ser malos entendidos y problemas de comunicación, pero eso no lo sabremos si no nos ponemos en el lugar de la otra persona. A mayor autoconocimiento emocional, también llamado inteligencia intrapersonal, mayor será tu apertura a entender las emociones de las otras personas, a lo cual le amamos inteligencia interpersonal. Y esto nos lleva al último paso, que es mejorar tus relaciones con las demás personas. En este punto, queremos aclarar algo. Las emociones llegan a ser contagiosas. Simplemente inténtalo y haz la prueba. Contesta a alguien de mal humor y esa persona te responderá también de mal humor. Le habrás pasado tu mal humor. También puedes intentar hacerlo con la alegría. Entonces, si tu círculo cercano es positivo, te transmitirán alegría y paz, lo cual puede ser beneficioso para que no te dejes levar por tus emociones, sobre todo por las negativas y tomar decisiones más adecuadas. Incluso si cuentas con un grupo de confianza, es más fácil que puedas preguntar y pedir opiniones para ver las opciones y aclarar tu mente, porque te sentirás más cómodo compartiendo tus problemas con ellos. El poder compartir problemas y escuchar otras voces ajenas nos brinda más perspectivas y opciones al momento de tomar decisiones. Para ello, debemos construir y fortalecer lazos con personas de confianza y así mejorar nuestras habilidades sociales. Si bien te dimos algunos tips para no dejarte levar por tus emociones, como distraerte o hacer actividades placenteras para disminuir la carga emocional que tienes, serán también importantes los últimos dos pilares que mencionamos del Goleman. El poder construir espacios positivos que sean de soporte para futuras situaciones. La empatía y las habilidades sociales te permitirán contar con gente a tu alrededor para que puedan ayudarte en esos momentos difíciles. Para más videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y comparte nuestros videos. Es la única manera en la cual podemos seguir creando contenidos. ¡Hasta la próxima!